La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¿Funciona este micro? Sí, funciona muy bien. Y entonces confío en que poder convenceros de que vais a invertir un tiempo que merece la pena, hablando de superconductividad, vector de las ventajas tecnológicas en cuanto a la ciencia del futuro. He creado esto para hablar de que el gran coleccionador de ladrones, esta teoría de este tubo azul, parecen como tubos azules, pero son imanes semiconductores uno tras otro, superconductores quiero decir. ¿Por qué se mezcla con las estrellas? ¿Tiene que ver con el origen del universo? Vamos a ver estos superconductores y nos sentimos fascinados por el universo y las estrellas. Todo el contexto de la humanidad empieza cuando empezó la gente a mirar al cielo y viendo el cielo, mirando la belleza del cielo, empezaron a formularse preguntas sobre sí mismos porque queríamos saber el origen de las estrellas, su origen. La búsqueda del origen de las estrellas es algo que está dentro de cada uno de nosotros y queremos saber de dónde venimos, de dónde, el origen, porque si conocemos esto, pensamos que sabemos algo más sobre nosotros, sobre nosotros mismos. Y la física de partículas intenta reproducir las condiciones del universo justo después del Big Bang, al inicio del universo. Hoy día estamos aquí, estamos hablando de 13.800 millones de años atrás, estábamos ahí, pero 13.800 millones de años significa, pues, 13.800 millones, los dinosaurios, hace solo 700 millones, realmente que desaparecieron, cerquita de nosotros, intentamos remontarnos. Y la astrofísica intenta ver tan atrás como sea posible. La astrofísica ve, nosotros reproducimos las condiciones del origen del universo y vamos a hablar de cómo vemos esto y cómo está vinculado a los instrumentos. Todo el mundo conoce a este hombre, a Galileo Galilei. Todos conocemos al fundador, bueno, al padre, le llamamos como el símbolo. El padre de las ciencias modernas, ¿por qué le llamamos a Galileo Galilei? La ciencia siempre ha existido, los griegos, los de Babilonia, todos miraban al cielo e intentaban idear y comprender. Pero, aparte de esto, Galileo Galilei inventó un instrumento, inventó un perfeccionado, inventó un perfeccionado y creó, con un juego de lentes, un instrumento científico. Pero, ¿qué es un instrumento científico? Es una extensión de mi ojo, es una ampliación de lo que yo veo, una extensión porque, gracias a ello, yo puedo conocer la realidad. Gracias al instrumento veo cosas que, de otra forma, a simple vista, no venía. De esta manera, en este libro, Desiderios Nuncios, él habla de lo que vio, de lo que vio en un mes de observaciones en Padua, hace 400 años aproximadamente. Y escribió en el libro, y eso fue realmente un libro que dos meses después ya estaba en todas partes, estaban sobre las mesas de todo el mundo, a quienes se interesaban esto, de todos los científicos. Y fue lo que llamamos un éxito instantáneo, un libro instantáneo. Y escribió una frase donde dijo que, gracias al telescopio, vio cosas que nunca antes se pudieron ver. Y es una extensión de mis ojos, decía él. Y entonces, otro instrumento creado, por ejemplo, aquí estamos en Manchester, alrededor de 1910. Manchester era una ciudad muy importante por aquella época. Hoy día lo sigue siendo por Manchester United, por supuesto, todo el mundo lo sabe. Lo siento, pero mi fútbol realmente, pues, me puede. Puedo hablar durante mucho tiempo de los, bueno, de los grandes equipos de fútbol. En Manchester, era la universidad más importante en cuanto a laboratorio. Tenían el dinero para contratar a profesores, a Rutherford, que ya era premio Nobel. Es como el Ronaldo de hoy día, ¿no? Pero bueno, yo estoy en Italia y tenemos, bueno, los Juventus. Pero realmente era el Ronaldo de la época. Y entonces se lo tenían en la universidad, Rutherford, para hacer una investigación muy importante. Y fue capaz de dividir átomos, es decir, smashing atoms, es decir, machacando átomos para ver la realidad. En el mismo periodo de tiempo había otra frontera del conocimiento. Y vamos a ver cómo se unen estas fronteras. La frontera del conocimiento era la termodinámica. ¿Veis a este hombre? Heike Cameron Owens ganó el premio Nobel por este descubrimiento de la superconductividad. ¿Pero por qué descubrió la superconductividad? Porque tenía un instrumento, este elemento que liqueifica el helio. Helio líquido por la primera vez. Y lo vemos en el 1908 por primera vez. Owens fue el primero que logró convertir el helio en líquido. Pero él está realmente, en este caso, junto a Van der Waals, en la foto. Van der Waals, otro gran físico de la época. Era físico teórico, conocemos las puertas de Van der Waals. Era un poquito más orgulloso, está majestuoso de pie. Pero el experimento hace que el hombre casi, casi abraza a su equipo. Porque gracias a eso, creó un nuevo territorio. Creó un territorio no tan bien conocido, pero uno de las cosas, a la hora de buscar nuevos elementos, es que estamos ante un ruido. Siempre hay ruido. Es difícil oír la armonía, la sinfonía, en medio del recreo en las escuelas, en el receso. Todo el mundo está, pues, gritando, los niños en una escuela, en esa pausa de la escuela. Pero si tú eliminas la temperatura, es como eliminar el ruido. Y abras un nuevo territorio. Porque puedes oír cosas, escuchar lo que nunca antes, y oír lo que nunca antes se había oído. Y vemos aquí la resistibilidad eléctrica de un alambre. Algo muy sencillo, todo el mundo ha oído hablar de la palabra el ohmio. Y tienes un alambre con su resistencia, pasas una corriente eléctrica, mides la corriente, y entonces es la dificultad que tiene la corriente para atravesar el alambre. Todo el mundo lo sabe, que si mandas demasiado corriente por un alambre, el alambre, pues, lógicamente, se va a calentar, se va a sobrecalentar, si es demasiado. Y descubrió, viviendo la resistencia, vio esta conducta, y esperaba así que bajare. Es decir, cuando bajábamos mucho la temperatura, y era a 4 grados Kelvin. 4 grados Kelvin es muy bajo. Significa menos 270 grados Celsius, menos 270 grados centígrados. Es muy bajo. Es más frío que la Luna. Es más frío que en Júpiter. Más baja temperatura. Y yo fui capaz, gracias al instrumento, a llegar a menos 270 grados Celsius o centígrados. ¿Y qué ocurrió? Súbitamente descubrió esto, lo que llamamos una transición brusca, abrupta. Un cambio de conducta abrupto. Y lo vemos aquí, y entonces pasa, en lugar de continuar por la línea de puntos, que es lo que se esperaba, baja. Baja la resistencia y tiende al cero. Pero es algo inesperado. No siempre encontramos lo que uno espera. A veces encontramos lo inesperado. A veces lo no esperado. Y esto es lo mejor. Porque la naturaleza siempre es generosa. Y esto es lo mejor, lo no esperado. Pero entonces, mucha gente le llama a esto... Tuvo un descubrimiento casual. Le llaman en inglés serendipity. Que no, que no es un descubrimiento casual. Que no, no creo que sea correcto. Él buscaba algo. Y entonces, la naturaleza es muy generosa. Y entonces encontró lo inesperado. Pero algo, porque estaba buscando algo, y por eso lo encontró. Él tenía una pregunta, una necesidad de encontrar algo. Buscaba y encontró más de lo que jamás hubiera imaginado. Y entonces, la respuesta va más allá de lo esperado. Es algo que es increíble. Tenía una pregunta, pero muchas veces la respuesta va más allá de lo esperado. Más allá, excede de las expectativas. Es diferente de lo esperado, pero eso es lo mejor, diría yo siempre. Y entonces, encontró la superconductividad. Y yo he intentado, en una forma sencilla, decir lo que es la superconductividad. Yo no voy a ir más en profundidad. Solamente voy a decir que la superconductividad es el fenómeno del orden. Es decir, tomas a estos jóvenes que están ahí, ves cómo bailan. En ese periodo bailaban de esta forma. Y visto de lejos, no voy a criticar a nada, no voy a criticar a la danza moderna. Pero parece como si cada cual bailara a su aire. Y sabemos que estamos hechos de electrones, protones y electrones. Y entonces, y neutrones, y se comportan muy individualmente. Le llamamos fermiones, de Fermi Dirac, de los dos científicos, de Fermi Dirac. Le llamamos los fermiones. Y los electrones son partículas individuales, fermiones. En algunos materiales, cuando se baja la temperatura, muchísimo más frío de lo que hace en la Luna, en Júpiter, muy lejos del Sol. Y ocurre que súbitamente es como si toda esa gente se organizara. Y entonces forman parejas, parejas. Y los electrones, y entonces que deberían repelerse uno al otro porque tiene la misma carga eléctrica, no. No, y lo que hacen es que se repelen, pero hay una fuerza mágica, entre comillas. Bueno, no es mágica, pero es la superconductividad que les mantiene. Como dos que se odian, pero en un momento determinado descubren un vínculo, una simpatía, algo que es más fuerte que el odio que se tenían. Y se buscan y se hacen parejas, y esta pareja de electrones pasa sin perturbarse por el cable, sin disiparse nada, no hay calor, no hay disipación. Y entonces encontramos la magia. Tenemos una corriente eléctrica con disipación cero, sin límite, no consume energía, no hay consumo energético. Tomamos un cable de cobre, vemos aquí, y cada uno de estos, lo vemos aquí, aparece, cada uno es un superconductor. Este alambre de superconductor lleva la misma corriente que todo el alambre de cobre de la izquierda. Y entonces no se sobrecalienta, no hay disipación de calor. Fui demasiado rápido, perdón, perdón, que me he saltado la diapositiva. Bueno, ahora sí, la superconductividad. Un fenómeno poco frecuente. ¿Y cuán baja es la temperatura? La superconductividad. ¿Es un fenómeno poco frecuente? No, lo vemos aquí. Muchos materiales son superconductores. Aproximadamente hay 20.000 superconductores. El problema es que se usan muy poquitos por muchas razones. Hoy que estamos utilizando, utilizamos de estos 20.000 superconductores, solo un puñado de ellos, seis materiales que se consideran para aplicaciones, y el 90% de las aplicaciones con estos materiales, el niobio titanio, niobio titanio. El titanio es un material bien conocido, ya sabemos, y el niobio también. Se conoce un poco menos, pero es conocido. La mayor parte del niobio en el mundo occidental viene de Brasil, y por supuesto hay una empresa norteamericana que explota el niobio de Brasil, por supuesto. Savasondria, como decimos en Francia. Y entonces, pero realmente están los chinos, está Rusia, y hay el 95% del niobio titanio. Y el otro 5% es esto, niobio, es taño. Y todos los otros son experimentales, laantaño, bario, cobre, óxido, todo ello. Y todos estos materiales pueden ser, y olvidé decir un elemento, fueron descubiertos en el 1911, y tardó 50 años en entenderse la superconductividad, y otros 30 años para que funcionara. O sea, 50 más 30, 80 años. Cuán difícil es la vía, desde el descubrimiento de 1911, hasta la aplicación, mucho más tarde. Y cada uno de vosotros en la familia, tiene alguien que utiliza la superconductividad. Pero bueno, lo vamos a ver al final. Y claro, es que si no veis esto, ya os vais, que no. Que tardamos 80 años, y cuando la gente dice, por impaciencia, ¿qué se saca de la investigación básica? Incluso el electrón, cuando se descubrió, tardó 50, 60 años, antes que la electrónica, ganar el terreno. Hoy día, sin la electrónica, yo no podría hacer esta presentación. No funcionaría, mi equipo, el teléfono móvil, no funcionaría sin electrónica. Pero cuando se descubrió hace 120 años, el electrón, pues no se pensaba que sería la base de la sociedad. Y estos son los superconductores del Large Hadron Collider, el gran colisionador de hadrones. Esto es un alambre que es como el que tenemos en casa, pero de un milímetro. Y entonces, tú haces una ampliación, y lo ves que tienes dentro, está compuesto por estos filamentos tan finos, filamentos de niobio titanio. Piensa, cada filamento es de 5 micras, 5 micras es finísimo. Significa, la millonésima parte es la 5 millonésimas partes. Porque imagínate, divides entre mil, es un milímetro, y divides el milímetro entre mil, mil particiones, y te sale la micra. Y son solo 5 micras, mucho más fino que el cabello humano. Y estamos hablando de que no se tocan, y esto en una longitud de kilómetros. Es una generación muy costosa, muy pocas empresas pueden hacerlo, y entonces ponemos el cable dentro, y vemos la sección transversal. Hablamos de 500 o 1.000 amperios, por supuesto. Tú tienes 10, 15 amperios como intensidad de corriente en casa. Imagínate 50 veces la corriente eléctrica que tienes en casa, sin disipar nada, sin disipar calor. Y tienes 20, 30 de estos, y tienes, por lo tanto, 20.000 amperios. Y con esto, y gracias a esto, podemos crear grandes imanes, muy potentes. Y este es el imán en el protosincrotron. Vamos a ver cuán grandes son. Dos metros. Y este es el imán superconductor que hicimos hace 30 años, el primer acelerador basado en superconductividad. Y este pequeñito es 10 veces más potente que el enorme de la izquierda, de 2 milímetros. Fíjate, se ha reducido, y es mucho más potente, tres veces más potente. Y esto es lo que utilizamos, porque los imanes pueden hacer que la partícula literalmente doble su trayectoria, to bend. Y entonces pueden, que la partícula cargada, de esta forma, no sea la línea recta. Y mientras más alto es el campo, y vemos aquí el radio del acelerador, entonces, mientras mayor sea mi anillo, mientras mayor sea el campo magnético, mayor sea la energía del haz. Y al final, pues, las partículas llevan a más velocidad. Y cuando una choca con la otra, aceleradas, tenemos, recreamos condiciones, muy cercanas a lo que teníamos al origen del universo. Y este es el imán que tenemos en el gran colisionador de hadrones. Estos son dos chaces, uno en un sentido, el otro en el otro, y solamente si colisionan frontalmente. Pero esto se llama dipolo. Es un tipo especial de imán. No hay que entrar en ello, pero simplemente lo que hace es que tuerce la trayectoria de la partícula. Es como, por ejemplo, el del Fórmula 1 es uno de los coches. Es como si fuera, pues, ese círculo por donde van los coches. Y entonces, podemos utilizar la superconductividad, el hecho de tener cero disipación de calor, que no consume energía, para construir lo que llamamos las cavidades resonantes de superconductores, que es una cavidad de radiofrecuencia. La RF es una vía para las ondas electromagnéticas, como cuando vas a una iglesia y tienes el órgano donde están tocando el órgano, la música, y entonces tenemos estos tubos que atrapan las ondas sonoras, por eso resonan tan bien. Y estos son resonadores de ondas, en aquel caso, ondas acústicas en la iglesia, en el órgano. Pero esto es resonancia de ondas electromagnéticas, cavidades resonantes de un campo eléctrico que utilizamos para la radio, la televisión, los teléfonos móviles. Yo aprovecho para dejarlo en silencio antes que mi esposa me haga una llamada porque se me había olvidado apagar el teléfono y lo hago ahora porque si no me suena en público y lo hace también el intérprete. Gracias. Bien, y entonces estamos utilizando ondas electromagnéticas. De esta forma atrapamos las ondas y aceleramos partículas gracias a ello porque el campo magnético lo que hace es que tuerce la trayectoria de la partícula y el campo eléctrico acelera partículas y de esta forma tenemos la cavidad resonante y gracias a esta cavidad tenemos de esta forma, bueno, no es láser, es una fuente de rayos X que se ha construido en el principio de los láseres y se han creado y se han creado en Alemania en Alemania cerca de Hamburgo dos kilómetros de largo es un acelerador de dos kilómetros para ver el detalle molecular de este material. Esta es la superconductividad y ahora la superconductividad y los aceleradores de partículas la frontera de lo que decía Rutherford allá por el 1910 la superconductividad descubrida en el 1911 en Leiden y ahora se unen en los aceleradores ¿y por qué? Porque vemos que los aceleradores vemos a la humanidad en el centro de la frontera del conocimiento y estoy aquí en el centro a mi derecha pues tengo lo infinitamente pequeño y luego lo infinitamente pequeño al otro lado y tengo que utilizar telescopios, radiotelescopios para ver lo que está muy lejos infinitamente lejos radiotelescopios elementos ópticos mientras más lejos mayores son los instrumentos por el otro lado lo infinitamente pequeño microscopios pueden utilizarse pero los aceleradores ven más allá de las micras más allá del nanómetro ahora todo el mundo habla de nanotecnología ¿qué significa la nanotecnología? decimos que una micra o la micra es la milésima parte del milímetro es muy pequeño pero es como es como probablemente sea la dimensión de algún virus pequeñísimo pero suponte que tomamos esa micra y la dividimos otra vez en mil partes y entonces es muy pequeñito y estamos a nivel de nanómetro el átomo el tamaño del átomo y hablo de nanopartículas y entonces tenemos ahora posibilidad de ver los átomos llamamos nanoscopio y gracias a esto cuando yo tengo acceso a una realidad puedo manipular la realidad con este nanoscopio hemos generado la nanotecnología estamos invadidos por la nanotecnología la mayor parte de los fármacos que utilizamos hoy día se basan en la nanotecnología no todos no la aspirina pero la mayor parte los más sofisticados se basan en la nanotecnología la mayor parte de la electrónica hoy día antes se basaba en la microelectrónica ahora se basa en la nanotecnología ¿por qué? porque si yo veo una realidad puedo manipularla y puedo hacer la tecnología adecuada para esa realidad el acelerador lo he puesto aquí la física de partículas mira la materia en cuanto a las dimensiones menores lambda es igual a h sobre p y entonces una partícula más rápida es increíble decirlo se convierte como una onda la dualidad onda-partícula descrita por de Bloigl y se comporta como una onda la partícula literalmente es una característica es una onda mecánica cuántica y h es una constante la constante de Planck y entonces significa que mientras más acelero más tengo acceso a una distancia más pequeña a una lambda que cada vez se hace pequeña más pequeña más pequeña esa longitud de onda y entonces he puesto aquí en el gran colisionador de ladrones he puesto una cifra y he descubierto que en el gran colisionador de ladrones puedo llegar a una realidad que no es de un nanómetro esto 10 a la menos 18 metros ¿qué significa? significa que tomo el nanómetro y lo divido nuevamente en mil millones de veces es decir tomo el nanómetro que ya es mil millones millones y saco la milmillonésima de la milmillonésima algo que no puedo imaginarme entonces es 10 a la menos 18 veo una realidad que es mil millones de veces menor es increíble es como ver el átomo el átomo es como entre sol y Júpiter y es viera solamente el sol es mucho más pequeño y podemos ver los quarks literalmente vemos los quarks y medimos y vemos que parecen como un punto que no es evidente si tenemos un punto y tomo una lupa el punto se hace mayor si tomo un punto y lo pongo en un papel cuadriculado tienes papel cuadriculado haces un punto un puntito dibujas con la punta de tu bolígrafo y dices es el punto no tiene dimensión pero si tú lo miras con una lupa ves entonces que se hace mayor el cuadrado y se hace mayor el punto y con nuestro acelerador es como tomar una lupa una lupa cada vez mayor y mayor y mayor y la cuadrícula del papel cuadriculado se hace mayor y no aumenta la dimensión ese puntito eso significa que sigue siendo un punto y cuando decimos que esas son partículas realmente elementales sin dimensión significa que hasta ahora en cuanto a lo que hemos visto quizás tengamos una nueva teoría que llegue pero por el momento mientras más construimos aceleradores más potentes tomamos como una lupa mayor 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 entonces el electrón y el cuart quedan siendo puntos sin dimensiones y esto es lo que podemos hacer en el gran coleccionador de ladrones y debido a esto y no puedo explicar el por qué porque si no estaríamos mucho tiempo aquí y entonces tenemos que pensar en el universo el universo es enorme todo el mundo sabe que el universo se está expandiendo pero el problema es que entonces si algo se está expandiendo y me voy hacia atrás si rebobino la película vuelvo al punto en que el universo era pequeñito y volviendo a lo infinitamente pequeño es como remontarnos en el tiempo para ver las cosas que ocurrieron en el momento del origen porque crean recrean una energía yo concentro la energía en un espacio tan pequeño el que dije anteriormente que tanta densidad de energía solo existía en el origen del universo y este es el acelerador el gran colisionador de ladrones tenemos una cámara de vacío de este tamaño no es muy grande 30 kilómetros de largo sin vacío no podemos tener esas partículas el vacío es muy importante una tecnología muy importante y luego tenemos esta calidad resonante de radiofrecuencia que lo que hace es que bueno en el LHC son solo 20 metros 20 metros pero luego tenemos el demán azul que recircula el haz y en cualquier momento que pasa por la cavidad recibe un impulso un kick y se acelera y se acelera y se acelera y esto da un millón de voltios creo que puedes tener 220 voltios en casa entonces 30 kilovoltios ya es una línea eléctrica aquí tenemos un millón de voltios un megavoltio y entonces una vez que pasa el haz un millón de veces es un millón por un millón que es el teravoltio tera teravoltio y quizás habéis oído algo se acelera a la región de teravoltio un millón de veces un millón de veces un millón de millones y entonces inyectamos la partícula y de esta forma que ha sido acelerado por el acelerador previo hasta un límite determinado realmente mucha gente nos pregunta y entonces aceleras a la velocidad de la luz y si llegan a la velocidad de la luz ya tenemos el límite de la relatividad el límite no bueno que hay gente que la relatividad es muy sencilla Einstein bueno pues que hizo las dos terceras partes de la física en un momento determinado estableció una ley que es muy cierta y dice que ninguna partícula puede ir más rápido que la velocidad de la luz y la luz va muy rápido si la velocidad va a la velocidad de la luz a c pero tiene una velocidad finita 300.000 kilómetros por segundo parece muy rápido va la luna en un segundo y vuelve en otro segundo parece muy rápido pero el universo también es muy grande y cuando mandamos gente a por ejemplo a Marte entonces toma ocho minutos el hablar con la gente ocho minutos la gente recibe la señal ocho minutos después y tenemos un retraso de ocho minutos veis cuán grande es el universo hablar con Júpiter no sería imposible pero tardas 30 minutos en llegar la señal allí la luz va rápido pero no tan rápido y nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz que pasa entonces si doy más energía se convierte y Einstein lo enseñó se hace más pesado en términos técnicos quiero decir que aumenta el momentum pero se hace más pesado y entonces en el acelerador que es lo que ocurre puedo decir y puedo tomar este ejemplo inyecto como si fuera un cochecito un 580 el Fiat el Fiat de toda la vida el viejo y lo acelero el 580 llega a la velocidad de la luz y bueno no llega pero muy cerquita y entonces cuando voy a la velocidad de la luz no puedo acelerar ya más porque el acelerar es lo que hemos aprendido en la física aumentas la velocidad y si yo doy energía no puedo aumentar la velocidad porque ya estoy a la velocidad de la luz ¿qué pasa? lo que dijo Einstein aumenta la masa es increíble el 580 se convierte en un camión y luego se hace un camión enorme y luego se hace un enorme trasatlántico increíble aumenta literalmente de tamaño nuestro protón la partícula que hemos acelerado aumenta su masa 7000 veces 7000 veces algo que pesaba una tonelada ahora pesa 7000 toneladas como un trasatlántico no es sorprendente cuando los dos colisionan uno contra el otro frente al otro y por supuesto entonces salen trozos que tienen y son más pesados que el 500 el 580 original que el cochecito original es el mecanismo ¿no? del origen del universo creamos partículas que no existen libres pero estamos creando recreando las condiciones y estas partículas que colisionan recrean las condiciones después del Big Bang con una colisión frontal cerca del Big Bang pero no es suficiente recrear las condiciones hay que verlas hay otro elemento necesario nosotros sin la luz yo siempre digo el acelerador es como un generador de luz de luz de mecánica cuántica sin luz no me ves apagas la luz y no me ves pero si alguno de vosotros fuere ciego no me vería nunca para ver necesitas la realidad necesitas el sujeto necesitas el observador sin observador no hay física es increíble pero es así algo que va en la mecánica cuántica inherente como conclusión entonces necesito un detector que identifica las partículas creadas y necesito un detector para ver qué ha sucedido sin observador no tendríamos acceso a la realidad y ese detector es el instrumento pero no solo es el instrumento el detector es el instrumento y es el procesamiento de datos también puedo tener una buena vista pero si el nervio óptico lo cortas no ves porque la imagen se forma en el cerebro no vemos con los ojos vemos con el cerebro entonces nuestros colegas físicos de partículas no solamente ven con el detector sino gracias a la reconstrucción gracias a la teoría que permite esa reconstrucción es un equipo mundial para ver las redes es un equipo donde tienes necesidad de un detector ordenadores y necesitas 10.000 físicos que llamo un cerebro colectivo gracias a la teoría analizan la imagen que vemos y entonces cuando hemos creado el gran colisionador de ladrones nos formulamos la pregunta estas son todas las partículas y vemos aquí esta es la masa de la partícula para resumirlo tenemos una gran diferencia entre las ligeras y las pesadas y aquí desaparecen todos los neutrinos bueno no puse los neutrinos cometí el error de quitar esa parte pero bueno hay una partícula aquí en esta región y otra partícula arriba que llamamos top la de arriba la más pesada la top la de arriba la top y hay una gran diferencia ¿por qué tan grande diferencia? porque esto es una escala logarítmica entre esto y esto otro hay ya mil millones y entre esto y este otro es un millón de millones es decir estamos hablando en inglés de trillion en castellano de billones y entonces como son partículas elementales una pesa un millón de veces mil millones de veces un millón de millones de veces más que la otra y deberían ser de la misma sustancia es como el charm debería ser igual podría ser bueno ¿cómo es posible que esto ocurre? ¿cómo es que pertenecen a la misma familia? y fue la pregunta fundamental efectivamente si son tienen una masa diferente pero ¿qué es la masa? la masa es importante porque cuando estudiamos física el profesor nos enseñó en primer lugar que existe el espacio-tiempo que es como el escenario donde hacemos la representación y después del espacio-tiempo lo primero que se introduce en la física es la masa es muy importante la masa sin masa no hay gravitación no hay posibilidad del mundo no existiría el mundo la masa es muy importante el origen de la masa es fundamental y los científicos empiezan a preguntarse ¿qué es la masa? y entonces en el año 61 en el año 61 o 62 no me acuerdo exactamente pero ya por los 60 unos científicos formularon la pregunta y les dieron muchas respuestas una fuera correcta y tardó años en comprenderse cuál era la pregunta y la hipótesis era que existía un mecanismo que condensábamos en el bosón de Higgs una partícula diferente de cualquier otra el bosón de Higgs no es una partícula como las otras porque asigna masa a las otras y bueno entonces le llamaron la partícula de Dios the God Particle la partícula de Dios porque en la mente de la gente era la creación divina darle masa entonces estos tres aceleradores se construyeron para buscar el bosón de Higgs sin encontrarlo y finalmente el gran coleccionador de ladrones lo logró y fue la caza la gran caza la búsqueda como cuando vas de safari y quieres buscar los animales pesados y la gran caza pues durante muchos años cuatro décadas como las ondas gravitacionales y toda una generación de científicos pasó su vida y realmente se encontró en el gran coleccionador de ladrones y cómo hace falta un instrumento y cuál es el instrumento un poco complejo el instrumento no se puede construir un pequeño laboratorio como una universidad no, no todos los países europeos vamos a decirlo como vivo y estoy en una situación difícil en Italia bueno yo vivo en Suiza vivo en Ginebra pero claro cuando Europa se une hace cosas fantásticas y ahora tenemos el laboratorio más potente que jamás existió en el mundo cuando Europa se une hace lo mejor puede hacer lo mejor si la Europa está unida y entonces tenemos asociados de fuera de Europa tenemos aproximadamente mil millones de euros que es muy pequeño desde el punto de vista de la escala europea y aproximadamente tenemos unos científicos que vienen de cualquier parte usuarios científicos de SIEMAC de la Universidad de Madrid de Salamanca 13.000 usuarios científicos tenemos 1.800 expertos bajo contrato que hacen que y esta es la representación geográfica en azul los países miembro España, Italia, Francia y los del CERN pero Estados Unidos ahora y sabemos lo que es digamos lo que llamamos la fuga de cerebros fuga de cerebro fuga de cerebro sí, sí la fuga de cerebros y entonces es como se escapa el cerebro ahora al revés es un retorno de esos cerebros retorno de los expertos porque ahora míralo aquí tenemos esto son los mismos asociados de India de Pakistán de Turquía de Ucrania bueno pero realmente tenemos aquí 2.000 norteamericanos que vuelven tenemos tenemos el laboratorio más importante de física fundamental 2.000 científicos vienen al CERN para hacer su ciencia y entonces lo vemos aquí y entonces es muy importante y se ha convertido en el laboratorio mundial lo tenemos aquí en este plano tan hermoso se ve el lago vemos aquí de Ginebra y vemos el gran colisionador de hadrones y cerca vemos el Mont Blanc la montaña y este es el gran colisionador de hadrones el túnel es muy aburrido es como una red perfecta y cada 100 metros se reproduce lo anterior exactamente es como si fuera una reproducción perfecta como lo que es una red de átomos y esto es el imán de superconductor el túnel es pequeñito es difícil acceder uno puede sentir claustrofobia ahí porque después de 200 metros desaparece el horizonte de un lado del otro es un círculo entonces te sientes encerrado ahí pero bueno este es el túnel de 27 kilómetros de largo ¿por qué? la superconductividad es difícil tardamos 25 años en crear el gran colisionador de hadrones creamos imanes que están en esta unidad que se llama Tesla pero es una unidad le puedes llamar como quieras da igual y luego tenemos el campo magnético altísimo y tenemos aquí 8,3 Tesla y 40 megavatios y entonces imagínate tenemos que ir bajando mucho la temperatura una planta una crioplanta de criogeneración y cada vez sin disepar calor en el cable hay que mantenerlo frío entonces necesito refrigerar pero todo el mundo sabe que consume poco normalmente el que consume más es la lavadora o el horno el que te pone la factura y el que te salta te salta los plomos porque bueno es por otra cosa pero no por el frigorífico y entonces estamos 180 en cuanto a todo el complejo del CERN y estamos hablando por lo tanto de un esfuerzo considerable pero si hubiéramos construido el gran colisionador de hadrones no por superconductividad pero con tecnología normal de cobre o de aluminio entonces miro a la derecha un túnel de 120 kilómetros el costo ya sería cuatro veces el campo sería más bajo 1,8 Tesla y la potencia disipada en el momento de la colisión sería 2,2 gigavatios 2.200 megavatios y como promedio estamos hablando de 900 megavatios solo para el acelerador es una buena planta nuclear teníamos que haber construido entonces el LHC y una planta nuclear que cuesta lo mismo entonces hubiéramos tenido ciertamente muchos problemas medioambientales coste medioambiental coste que no podríamos permitirnos y la superconductividad es difícil pero nos ha permitido descubrir el bosón de Higgs entre muchas otras cosas más de 20 años para desarrollar y construir los imanes dipolos del gran colisionador de hadrones lo vemos aquí esto en color cobre es simbólico pero es realmente es así y todos los otros están ahí para mantener o bien el frío porque estamos bajando a menos 270 Celsius muy frío tengo que construir un sistema de crioconservación un termo magnífico pero no solamente es eso tengo que mantener las fuerzas el campo magnético es enorme la corriente es enorme y es como algo con una fuerza de 800 bares y entonces imagínate realmente intenta explotar tengo que mantenerlo a lo largo de 30 kilómetros es una gran empresa muy precisa muy difícil toda esa laminación que vemos es precisa al nivel de 20 micras es decir mucho más fino que el cabello humano y esto a lo largo de 30 kilómetros de largo como he dicho este es el acelerador que no sería nada sin ello y entonces el gran colisionador de ladrones tienen grandes estos cuatro cuatro ojos por así llamarle estos dos son CMS y Atlas que son los dos que llamamos propósito general los que vieron el bosón de Higgs se construyeron para crear el bosón de Higgs y el otro este otro es un experimento particular que buscaba intentar comprender el porqué el porqué y dónde termina la antimateria no voy a hablar de ello solo voy a decir que uno de los otros misterios que tenemos es que el origen del universo al inicio estamos seguros que cuando la energía se transformó al inicio del Big Bang cuando la energía se transformó en materia se transformó de forma igual en materia y antemateria y entonces tendrían que haberse anihilado y aniquilado y convertirse en energía ¿qué pasó? sucedió que en aquel momento para mil millones de antemateria había un mil millones más uno de materia y por eso quedó la materia y gracias a Dios porque estamos aquí debido a esta disimetría porque si no estaríamos aquí para contar la historia pero bueno ¿por qué? porque cuando se produce materia y antimateria en el laboratorio hacemos la misma cantidad y se ha descubierto una pequeña simetría pero no puede explicar la simetría inicial del nivel del primordio del origen del universo este experimento es reproducir una parte del universo que llevó a la formación de las estrellas muy importante para la astrofísica que se llama Alice y este es el Atlas donde yo trabajé en Milán en Atlas y aquí tenemos el gran toroide ese periconductores gigante de Atlas y el LHC solo es este tubito pero de 30 kilómetros de largo mientras que el Atlas es un gigante de 30 metros de largo y 30 metros de altura y entonces vemos que todo el mundo ve a esta persona de abajo reconocer que es una persona la veis aquí abajo veis el casco amarillo es una persona aquí pero realmente es tan pequeñito todo el mundo está viendo a este pero este otro está trabajando el otro está en pose los otros están trabajando y estos son los ocho brazos del Atlas toroidal de superconductores donde yo trabajé en Milán el mayor de superconductores no el más potente el del LHC tres veces más potente pero este es el mayor ciertamente el mayor y que dicen los físicos vemos este tipo de traza y entonces ellos no ven literalmente esto esto es una reconstrucción os he dicho gracias al cerebro colectivo y entonces vemos aquí esto solamente lo vemos y solo vemos aquí lo que sería 10 mil millones uno dividido entre 10 mil millones y uno es el bosón de 10 mil millones y no lo vemos es un trabajo enorme y no voy a entrar en ello pero para analizar todo esto es buscar la aguja en el pajar y el LHC es una fracción de toda la información digital es el 2 al 3% el LHC es el 2 al 3% de toda la información digital intercambiada a nivel mundial es increíble si tomas la información generada en un año en el LHC lo metes en un disco y lo pones simplemente uno un CD sobre otro creas una pila de 20 kilómetros de altura que es 4 veces más alto que el Mont Blanc es el número de datos que hemos recogido los físicos y en el 2012 pudimos ver al profesor Higgs porque 2 años después no estaba en tan buena forma pero llamamos al profesor Higgs para anunciarle a él y al mundo que vimos el bosón este es el bosón y lo vemos en todo ello encontramos esta pequeña traza y esto fue un ejemplo y bueno esto no es el bosón de Higgs que se transforma en algo y luego en otra cosa hemos visto al nieto del bosón estos son los nietos del bosón ¿por qué no podemos ver al bosón? todo el mundo está convencido de que los científicos vemos las cosas directamente no es cierto entonces el conocimiento científico es indirecto pero es una reconstrucción al final de la cual llegamos a la certidumbre y hacemos muchos análisis estadísticos y decimos victoria un descubierto solamente estamos seguros de uno en un millón el error es uno en un millón el error y con 1% de tener un error pues tú jugarías a la lotería bueno es una gran probabilidad 99 sobre 1 nosotros no podemos hacer eso tenemos que apostar solo cuando estamos seguros de que solamente hay uno en un millón y llamamos al profesor Higgs le dijimos en forma indirecta habíamos visto el bosón no voy a decir el por qué no podemos verlo directamente conocéis que el bosón vive muy poquito felizmente nosotros vivimos más pero bueno es una millonésima parte de la millonésima parte de la millonésima parte de un segundo o sea 10 a la menos 26 10 a la menos 26 bueno que exagerado pero es 10 a la menos 26 es la milmillonésima parte de la millonésima parte de la millonésima parte de un segundo no hay forma es 10 a la menos 26 y entonces se transforma en otro que vive muy poco y en otra partícula que vive la millonésima parte de un segundo y eso lo puedo ver en el laboratorio y llamamos descubrimos esto y se encontró el bosón de Higgs un salto adelante en la ciencia incluso el economista que no es nada favorable a la ciencia le dedicó su portada a encontrar el bosón de Higgs y a este hallazgo y una de las personas que lo anunció y me siento muy orgulloso de Flavela Gianotti que era una joven investigadora de mi universidad la de Milán y entonces ella fue la que hizo el anuncio Fabiola una de las cinco Gianotti una de las cinco científicas del año y ahora es nuestra directora general Fabiola Gianotti con una carrera maravillosa y espero que lleve las riendas de las ciencias en Europa Fabiola Gianotti con Candela ella era la portavoz de Atlas cuando se anunció y en la ceremonia le otorgar el premio Nobel el primer premio Nobel se le dio a François Angler y Peter Higgs por su descubrimiento teórico del mecanismo que contribuye a la comprensión del origen de la masa de las partículas subatómicas aquí está el profesor Angler y el profesor Higgs y yo siempre digo a mis estudiantes que hay una persona que falta aquí y piensan que es alguien que no conocí pero al que le doy una gran importancia el profesor Higgs escribió su artículo el profesor Angler escribió su artículo con otra persona y lo hizo un mes después del profesor Higgs pero los dos se estudiaron el mecanismo en el 61 los dos se consideraron independientes se consideran como un descubrimiento paralelo y el otro no tuvo el premio Nobel y nunca se cita yo siempre lo cito ¿por qué no le dieron el premio Nobel? ¿por qué? ¿qué hizo? y qué mala acción él hizo un error el mayor error que puede cometer una persona es que se murió dos años después mala suerte pero es que se murió Alfred Novo cuando dio el premio Nobel hizo una ley que no se le puede dar a nadie que haya muerto y entonces claro él murió en el 2010 2011 y entonces yo quiero recordarle este profesor que era joven en su momento y que escribió el artículo como profesor Engler y claro todo el mundo habla de Engler Higgs pero todo el mundo incluso en el CERN encuentro que es una pena porque el otro merece lo mismo bueno dejando eso a un lado hemos descubierto el bosón y entonces decimos y ahí hicimos todo no es cierto no es cierto una vez que hemos descubierto el bosón de Higgs sabemos que conocemos solo un 5% 5% del universo la cosmología nos dice que nos falta la mayor parte porque lo importante es la energía oscura un 68% o la materia oscura un 27% simplemente escapan a la observación directa y si escapan a la observación directa como podemos estar seguros de que existe y esto es otro buen punto de la ciencia pero es como la vida normal se puede tener la certeza de la existencia de una realidad aunque no hayamos contactado el ejemplo trivial yo nunca estuve en Nueva Zelanda pero estoy seguro que existe en Nueva Zelanda porque tengo muchos elementos de certidumbre la gente que va que vuelve hacen fotos me lo cuentan ahora está bueno la web puede ser falso pero hay tantas pruebas de la existencia de Nueva Zelanda que la probabilidad de que Nueva Zelanda no exista es pequeñísima entonces como el bosón de Higgs cuando digo que estamos seguros en una parte sobre un millón ahora por supuesto aumentó la certidumbre estamos seguros que existe el bosón de Higgs y más de un sobre mil millones en términos de probabilidad y bueno pues digamos que existe Nueva Zelanda y también existe la materia oscura y la energía oscura por pruebas indirectas por ejemplo vemos que la luz se desvía en el universo y no hay masa que pueda desviarle es decir que hay una masa oculta que escapa a la observación nuestra y este es uno de los ejemplos yo no quiero seguir hablando de ello pero estoy seguro de ello la energía oscura es una observación directa hemos visto que la estrella lejana escapan a más velocidad dices y entonces ¿qué importa? sabemos que el universo está expandiéndose no, no, no espera un minuto piensa, piensa olvídate de la fricción una bomba que explote en el universo ¿qué pasa? entonces las partes van a una velocidad estacionaria a velocidad estacionaria y realmente deberían ralentizarse porque hay una atracción entre esas partes y lo que esperarías es una ralentización una ralentización lenta de esa expansión tendríamos que esperar que la expansión sea rápida pero se ralentice es lo que vimos al cabo de 15 años en ese 15 años se hizo una observación de que mientras más lejos está la estrella más se acelera no solamente escapa bien de acuerdo escapa pero se acelera entonces algo anda mal algo no concuerda nuevamente nos remontamos al tema que mencioné al inicio en la escuela de física F igual a MA si tengo un acelerador necesito una fuerza y necesito una fuerza y necesito una mano pequeña lejana que empuje la estrella a mayor velocidad más rápido más rápido no solamente es que se aparte se aparte como se alejan las partes de una bomba que ha estallado pero más rápido más rápido ¿cuál es el problema? entonces realmente las cosas van a la misma velocidad en teoría todo se ralentiza por la gravidad entonces se atraen las partes y esto va más rápido entonces hay una mano una mano ahí en términos modernos cuando hay una fuerza decimos que hay energía un campo un campo una energía pensamos que va asociado con un campo con la energía del vacío y entonces en física cuántica el vacío no está vacío el vacío no es la nada no no el vacío está lleno de energía de partículas virtuales entonces sabemos esto y tenemos que seguir adelante gracias a Dios nunca termina el conocimiento pero este es el signo de la humanidad y cuando conocemos una persona intentamos decir que conocemos todo o no si conoces a tu pareja tu mujer tu pareja mientras más le conoces más quieres conocerle a él o a ella y entonces nadie puede digamos conocerlo todo sobre el átomo y seguimos adelante por ejemplo una teoría muy hermosa es la supersimetría que puede explicar muchas cosas que no expresa el bosón como el bosón da la masa se otorga la masa a sí mismo la física y esto no es banal no es trivial tienen que hacer un cálculo muy complejo y meten todas las cosas lo ajustan y hacen una hipótesis no natural de hecho la teoría que tenemos no es natural porque tienes que hacer una serie de aseveraciones y ajustes y pensamos que hay otra capa de la realidad y tal vez si somos capaces suponte que estas son las partículas las partículas que están por encima del plano las que conocemos quizás haya otra partícula si rompemos esa pared veré esta partícula que está más abajo de esa pared quizás y eso es como la supersimetría una teoría fascinante que nos dice que la partícula acompañante es de mayor masa que la de arriba y si hay una realidad con una mayor masa perfecto materia oscura 5 veces más que la que tenemos si tenemos la partícula acompañante más pesada que simbolizo haciendo un ciclo mayor más pesado no significa mayor significa mayor masa más pesado sería fantástico si nuestro acelerador que vamos a ver en un segundo le llamamos el de alta luminosidad puede arrojar luz sobre esto sería un gran éxito entonces hasta ahora no es favorable porque pensamos ser capaces de verlo con el gran colisionador de atrones y lo hemos podido esperamos que con el de alta luminosidad lo veamos es como es como el caso del descubrimiento bueno la realidad va más allá de la expectativa y no nos dice lo que esperamos pero va más allá de lo esperado esperamos algo y esto va más allá de lo esperado también una respuesta negativa es una respuesta para los científicos porque sabemos que hay que cambiar la teoría pero bueno no sabemos todavía si vamos por el buen camino esto es ciertamente una de las teorías más atractivas la supersimetría significa que hay una super pared y si lo encontramos podemos decir que bueno habrá un mundo completo por descubrir y lo primero construir el gran colisionador de ladrones de alta luminosidad y entonces tenemos aquí 1,5 kilómetros de aceleradores tenemos aquí alrededor de CMS aquí vemos los diferentes y vamos a decir que lo que hacemos es poner imanes más potentes y un nuevo tipo de cavidad resonante superconductora más o mejores colimadores no he hablado de colimadores pero es como el cerebro si tú vas en un coche toma un Ferrari ¿no? yo soy italiano hablo del Ferrari vas en un Ferrari muy bien irte en el Ferrari pero antes de acelerar antes de pisar el acelerador asegura que tengas un buen cerebro porque cuando tú vas a un montón de kilómetros de por hora tienes que funcionar tu cerebro antes de meter en la superconductividad e inyectar el haz a gran energía hay que estar seguro que tenemos objetos capaces de controlar esa energía y son los colimadores hacemos muchas cosas para aumentar la luminosidad en un factor entre 5 y 10 veces 5 luminosidad pico pero 10 es la luminosidad integrada es decir la calidad de la búsqueda tiene dos cosas cuánta luz tengo si encuentro algo y alguno de vosotros pierde algo muy preciado muy importante después de la conferencia le decimos al organizador encienda la luz queremos ver mejor en el acelerador lo mismo queremos medir mejor tenemos necesidad de más luz más colisiones para poder medir mejor y el otro punto es más luz más tiempo para ver la cantidad de la luz multiplicado por el tiempo de observación el tiempo de que la luz se nos otorga esto es la alta luminosidad y para hacer esto tengo que utilizar nuevos materiales en este gráfico quiero ver solamente el LHC se limita a esto y el de alta luminosidad es otro es la capacidad ampliada y tenemos este en este otro territorio entonces entonces el proyecto del gran colisionador de ladrones de alta luminosidad 10 veces más colisiones que las planeadas inicialmente tengo aquí los dos imanes y ambos lados del experimento vemos que se pone la bandera española por el CIEMAT José Manuel es uno de los directores del CIEMAT España es un importante país que contribuye mucho y la bandera española está con un derecho propio aquí junto a la bandera europea y la norteamericana y por supuesto diferente de otros proyectos del CERN de aceleradores se ha creado en colaboración el de alta luminosidad el detector siempre es un trabajo del CERN pero ahora estamos creando una colaboración para los aceleradores y esperamos arrojar luz gracias a esto 1,5 kilómetros de aceleradores en este momento tenemos el acelerador de mayor tamaño que se está construyendo para dar una idea el CERN se ha convertido en una especie de fábrica son numerosos algunos se hacen en laboratorios asociados como el CIEMAT otros en el CERN la mayor parte y es una tecnología fantástica os invito a venir al CERN venid al CERN es posible visitar el CERN y vamos a parar el acelerador en los dos años subsiguientes podéis ver no los aceleradores pero los detectores bajad y podéis verlo y podéis visitar esta planta o algo semejante venir al CERN y estamos produciendo no solo imanes también líneas eléctricas y para 100 kiloamperios 100.000 amperios un nuevo superconductor que llamamos MGB2 significa magnesio boro 2 di boro magnesio magnesio di boro utilizamos ni obvio titanio en el LHC utilizamos ni obvio ni obvio estaño pero en el de alta luminosidad utilizamos también una línea eléctrica de 100.000 amperios 100 kiloamperios para llevar la corriente al imán en esta línea flexible que vemos aquí con una gran máquina necesito grandes máquinas pero por supuesto superconductores es el núcleo el corazón de todo y vuelvo a ello y luego el de alta luminosidad vemos que tenemos ya el de LHC de alta luminosidad se terminarán en el 35 al 40 lo instalaremos en el 25 y funcionará unas décadas lo importante es vamos a necesitar 25 o 30 años para concebirlo la alta luminosidad más de 20 años es una ampliación claro que sí pero tenemos que pensar ya en el futuro porque yo termino el trabajo del LHC fui el responsable de los imanes pero también yo era muy joven en aquel momento tiene que venir alguien más y tengo que pasar como decimos pasar el testimonio a alguien que continúe dar la continuidad y le llamamos a esto FCC es el Future Circular Collider el colisionador circular del futuro FCC y es como construir la catedral recuerda las catedrales las maravillosas no se hicieron en 5 años ni en 20 ni en 30 años el que empezó no terminaba pero construida para la siguiente generación es lo que hace el CERN piensa a largo plazo piensa en el futuro si queremos dar un futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos pensemos en ellos y este es el LHC 27 kilómetros pensamos ahora de 80 a 100 kilómetros un túnel largo y esto sería vemos aquí el anillo en amarillo el anillo punteado y entonces vamos a aumentar la energía por un factor de 7 aproximadamente como construyendo un anillo tres veces más amplio y multiplicando el campo magnético por dos mi Ferrari que tengo en el LHC que iba a 400 kilómetros por hora con el de alta luminosidad hago una nueva tecnología pasa a 600 kilómetros por hora y debido al hecho de que desarrollamos una nueva tecnología que se llama ni obvio estaño y superconductividad llevo al Ferrari a 800 kilómetros por hora un gran paso entonces cuando yo era joven el coche de Fórmula 1 iba a 300 kilómetros por hora ahora van a 400 kilómetros por hora han ganado solamente un 30% en 40 años entonces lo que estamos haciendo creo que es importante y es un gran paso adelante si estamos solos no hay competencia claro que si por supuesto y es la competencia la sal de la vida y entonces yo no he puesto el país pero de donde viene de China claro que si y entonces le llaman a esto yo no sé si hablan de la dicen que esto es como la Toscana de China pero es cierto es un país emergente quieren hacer algo para significarse como era la luna estoy seguro que pronto llegarán a la luna para decir que son la potencia número uno y el día que quieran dejar a un lado el mundo occidental pues lo lograrán están detrás de nosotros en términos de tecnología pero por supuesto tienen este anillo que cuesta menos construirlo por supuesto cuesta menos la energía y el gobierno decide han desarrollado una gran tecnología este de 16 Tesla significa el doble del LHC y 30% más del de alta luminosidad tenemos el de niobio estaño tenemos que desarrollar muchas otras tecnologías estamos trabajando en esto tenemos que expandir los límites de la superconductividad más allá del de alta luminosidad LHC de alta luminosidad esto es muy tradicional estamos explorando nuevos tipos de imanes y con orgullo puedo decir que uno de los más nuevos es el que se está construyendo en el CIEMAT y lo sabemos que es un instituto de investigación importantísimo con la sede en Madrid en España el CIEMAT y entonces pensamos incluso después del niobio este año estamos hablando de multiplicar por dos lo que tenemos en el LHC seguir adelante seguir adelante con la tecnología cada vez más avanzada y si vemos este círculo este círculo este círculo este es el material niobio extraño lo que vemos aquí en gris y vemos que alrededor de 15, 16 Tesla hay otras curvas la roja y la azul y vemos que este es un nuevo tipo de superconductores que le damos High Temperature Superconductor superconductores de alta temperatura HTS HTS tenemos menos 200 y en lugar de lo que teníamos a 1270 le llamamos de alta temperatura pero nos dan acceso a un HLC a un HLC de alta luminosidad y queremos llegar a 20 en lugar de 16 Tesla utilizando este material vamos a lograrlo no lo sé pero estamos estudiando esto y creo que os he dado ya indicios de las teorías más nuevas no sólo en cuanto a alta tecnología de alta luminosidad sino más allá más allá para el futuro es como el electrón sabéis que cuando Jay Thompson le mostró al primer ministro de Inglaterra el tubo donde podía ver la pequeña luz generada por los electrones el primer ministro era un británico bueno podéis imaginarle sin ofender a los británicos pero le dijo ¿y cuánto dinero puedo ganar con esto? y entonces tuvo una respuesta muy buena le dijo no lo sé señor no lo sé pero estoy seguro que un día va a poner impuestos a lo que se conduzca y por supuesto electrones implican mucho dinero en impuestos no sabemos que habrá pero ciertamente es algo que tendrá como carga impositiva y podemos decir que hay una topología de los mares del futuro es como si fuera la autovía de la superconductividad y ahora los últimos cinco minutos para hablar de energías renovables y superconductividad lo que estamos haciendo ¿cómo se puede transmitir esto en la vida cotidiana? ¿qué puedo hacer? y antes de hablar de aplicaciones yo quiero decir algo lo que estamos produciendo es conocimiento que es lo más preciado lo más importante el tesoro mayor de la humanidad no lo digo por defender mi puesto de trabajo a nadie le gusta ser despedido pero en este hermoso edificio ¿veis esa pintura de Goya maravillosa? pues sí Goya es uno de los pintores que más me gustan y entonces lo que la humanidad ha ganado teniendo a Goya nada quizás nada pero sería menos la humanidad sin Goya viviríamos a un nivel más vago sin Goya sin el conocimiento del bosón de Higgs seríamos menos humanos enriquecemos la humanidad con el conocimiento el conocimiento es el bien más preciado de hecho Google lo sabe y recoge todo el conocimiento toda la información la información es dinero incluso desde el punto de vista de la economía el CERN no ha inventado tantas cosas pero inventó internet la web la web se inventó en el 89 y bueno pues la gente gracias al CERN toda la economía basada en internet toda la economía de la red no hemos puesto ninguna patente no hemos protegido no hemos cobrado nada hemos puesto una patente para impedir que alguien lo utilice mal pero es libre de libre uso a nosotros nos paga el contribuyente y tenemos que dar retorno al contribuyente y la web fue una de las invenciones y otro ejemplo por ejemplo uno de los puntos si queremos producir energía solar muy bien en España en el sur de España África pero todos estos sitios están muy lejanos del lugar donde se consume energía en Hamburgo en Berna en Milán en Londres y todo lo demás entonces el elemento clave de las fuentes renovables de energía es el separar ahí donde se produce el lugar no se consume y hace falta el transporte energético una línea eléctrica una línea eléctrica que consume mucho sabemos que más del 10% de toda la potencia de electricidad se consume y se gasta en el transporte de esa energía es el equivalente a dos tres plantas nucleares entonces no es un haz pequeño y por otra parte al final producimos bueno pues algo que es carbono va a la atmósfera entonces hay que hacer una gran línea de transmisión esto es para cinco estaciones de producción eléctrica pero no hay ciudad que pueda permitir ello no existe ningún municipio que permita esta polución electromagnética nadie querría vivir ahí a muchos investigadores les he preguntado no no es solo el problema de la hay una duda en cuanto a leucemia en cuanto a problemas de cáncer por ello y se va a traducir por superconductividad por un pequeño tubo de un metro como si fuera un oleoducto como si fuera el oleoducto que está bajo tierra un oleoducto y entonces sin que nadie lo vea sin que esté molestándonos para nada gracias a la superconductividad y fuera vista sin hacernos daño y estamos hablando por lo tanto que muchas industrias se interesan en ello lo hemos hecho por razones científicas pero si lo quieren de aquí a cinco años lo van a copiar para el transporte de la energía eléctrica seguro el otro punto la energía eléctrica otro de los puntos y creo que se ha hecho un gran esfuerzo en cuanto a las turbinas de viento la energía eólica la energía eólica y España ha hecho mucho y está el consorcio y esta es la Eco Swing que produce un nuevo tipo de superconductor y por primera vez y esto es totalmente nuevo están dentro de un generador y vemos este superconductor dentro de la energía eólica y creo que es de 10 megavatios y entonces el objetivo de la energía eólica llega a 10 megavatios como unidad de potencia ¿por qué 10 mega? porque si tienes 10 mega colocas tienes 3 y tienes 300 y es una planta de un buen tamaño una estación nuclear da un giga bueno pero es la tercera parte de una planta nuclear si pones 100 tienes el equivalente de una planta nuclear 100 de 10 pero si lo haces en las tecnologías convencionales es muy pesado entonces porque llegas hasta 5 megas hay que reducir el tamaño y el peso y para reducir el tamaño y el peso solamente la superconductividad y los imanes porque mandas y puedes reducir de esa forma el tamaño y el peso y esto se ha ensamblado hace unas pocas semanas y funciona ciertamente es un trabajo preliminar con superconductores y entonces pensar en los transformadores renovar la vieja tecnología los transformadores son pesados y hay problemas de los transformadores este es uno de 30 megavoltios y puede ser menos del 50% de tamaño si lo hacemos peso ligero ahorramos energía en un 50% no utilizamos un material inflamable en muchos casos los transformadores como sabemos en muchos casos se incendian y es malísimo porque está quemando petróleo que va la atmósfera hay muchas ventajas y algunas demostraciones ya lo han probado hoy día con los superconductores de alta temperatura están a punto de serlo todavía no son económicos pero será una promesa para el futuro no lo creeréis pero tenemos la propulsión de navíos también muy importante porque si se utiliza la energía eléctrica esta maniobrabilidad de la propulsión es bueno pues imagínate pues cuando van van a energía eléctrica y la maniobrabilidad es mucho mejor y no olvidar que tenemos muchas menores emisiones de dióxido de carbono ese es el siguiente punto si el gobierno empieza a establecer una regulación y se lo toma en serio sería el futuro no estoy hablando de pequeños estoy hablando de grandes navíos esto es una gran posibilidad estamos hablando de 36 y estamos hablando por lo tanto ya se ha probado y funciona muy bien 36 mega UVA y estamos hablando de estamos hablando de 36.000 imagínate lo que significa es muy buena la maniobrabilidad algo fantástico para la industria y esto probablemente será más aplicación la superconductividad y la tecnología de energías renovables y tenemos limitadores de corriente imagínate que en un momento determinado en Suiza hace un par de días hubo un error algo pasó y el norte de Italia se quedó sin energía eléctrica porque dependemos de la energía nuclear de Suiza y de Francia fue hace un tiempo bueno y fue una cascada de errores básicamente en un punto determinado entonces tuvieron un cortocircuito y entonces todos los conmutadores uno tras otro cayeron sin límite alguno entonces ese limitador de corriente permite limitar el problema a unos pocos milisegundos hasta una hora como mucho y podría ser una aplicación clara de la superconductividad tenemos 12 en este caso es un gran voltaje 12 kilov 1600 amperios como limitador de corriente y vemos aquí lo que se hizo en Birmingham en Chester y se está probando es un prototipo pero esto viene es el futuro de aquí a 5 o 6 años y no lo vais a creer pero os lo digo en aviación también de aquí a 3 años se está despegando hablamos de aviones luego el despegue es importante la electrificación en la propulsión de aviones la aviónica ya no es sostenible sin este enfoque el motor consume prácticamente mucho más estamos entre los razones más importantes de contaminación alrededor del aeropuerto y las grandes ciudades no lo sabíais yo vivo cerca del aeropuerto y puedo decir que realmente si dejo algo fuera hay contaminación de queroseno se insucia lo que dejo fuera de casa básicamente debido al motor eléctrico y a la propulsión eléctrica y especialmente debido a la electricidad que lleva toda la corriente para la aviónica es muy importante la electrificación en la aviónica para la propulsión y permite una aviación más sostenible no es un sueño diseñar un sistema totalmente diferente basándonos en la energía solar se produce electricidad y debido a la superconductividad se puede transformar en forma eficaz y eficiente en una propulsión adecuada y de esta forma prácticamente cero emisiones y tenemos un avión que sea no contaminante y os lo digo es algo fundamental cuando lo oí por primera vez desde cinco años decía esta gente está loca intenta vender algo pero en Estados Unidos muchas industrias están apostando por ello y finalmente algo concreto y específico que ya se está realizando y tenemos ITER es International Tucker Experiment Reactor y se trata del sueño de Prometeo es el capturar la energía del sol porque el sol funciona con energía nuclear pero no solo la energía nuclear que tenemos en las estaciones nucleares basada en la fisión la ruptura de átomos en este caso la fusión nuclear toman elementos como el hidrógeno lo ponen uno con el otro y al hacer una fusión crean otros elementos y liberan energía eso se llama la fusión y es una energía nuclear que tiene muchos menos problemas no hay el problema de la explosión porque puede haber una fusión y lo sabes no ocurre porque es un fuego que para quemarse necesito continuar suministrando energía uno de fusión es como poner mucha madera para encender un fuego y para contener en este caso no para mantener la reacción tengo que dar algo continuamente dar energía y en cuanto algo sucede dejo de dar energía y para la fusión es intrínsecamente seguro no es como la fisión la fusión es segura y entonces esta es la esperanza vemos ITER en construcción en Francia y vemos aquí en amarillo y en verde la parte de superconductores es enorme lo comparamos con el Jefferson Memorial de Washington por supuesto esto lo han hecho los norteamericanos si lo comparan con el Jefferson Memorial está construyendo y está medio camino se empezó en el 2006 van a terminar alrededor del 26 28 de aquí a 10 años y vamos a verlo primero y es muy importante porque gracias a esto ITER está progresando esto es una experiencia todavía no es comercial pero vamos a verlo y esto lo vemos en construcción vemos aquí la construcción este edificio esto lo estamos viendo aquí perdona este de aquí es el que va dentro y esto va dentro de esto y entonces veis cuán grande es estos son las bobinas vemos las bobinas las coils y las vemos en amarillo y en verde lo mismo es enorme esta empresa es realmente la continuación del LHC y del de alta luminosidad utilizan superconductor de niobio estaño después de niobio titanio pero entonces yo quería decir algo muchos de vosotros habéis utilizado la parte médica en este caso no la superconductividad esta señora entra dentro de tomografía por emisión de positrones tomografía por emisión de positrones entra un equipo de PET tomografía significa la imagen de una sección tomo es una sección del griego entonces tomografía por emisión de positrones una imagen que tomamos gracias a la emisión de positrones que son los positrones le llamamos positrones históricamente pero debemos llamar el antielectrón la antimateria el antielectrón no solamente no es una fantasía sino que reproducimos en rutina en el hospital lo hacemos vete a casa y pregúntele a cualquiera si alguien se ha sometido a un PET a mi mujer le han hecho más de uno y a mi madre le han hecho más de uno y entonces debido a esto puedo tener una imagen muy buena por ejemplo pero la primera imagen de la tomografía por emisión de positrones se hizo en el año 75 con la tecnología antigua y ahora con el PET y la MRI la imagen de resonancia magnética se hace esto es como el acelerador se puede ver algo que los ojos no ven y gracias a un instrumento se puede acceder a la realidad normalmente normalmente se busca un tumor u otra enfermedad que es la imagen de resonancia magnética la señora sometida a la tomografía por emisión de positrones en este caso esta señora en un entorno muy hospitalario muy limpio muy adecuado la gente se siente frágil todo está limpio y entran en un imán de superconductor con helio líquido a menos 270 helios y no es como el del LHC sería 1,5 tesla no de 8 tesla no importa pero que es lo que ocurre en la imagen de resonancia magnética estamos de esta forma estamos hechos de protones y el protón como la mayor parte tiene una especificidad de una particularidad digamos el spin de electrón en inglés y en castellano lo llamamos spin también spin y significa que gira que gira como gira el juego de niños que gira sobre su eje y de esa forma el spin de esa forma empieza a variarse a desorganizarse y entonces de esta forma quedan alineados y yo puedo hacer un cambio dicho en otras palabras tengo la señal proporcional a la cantidad de protones pero protones que es protón es hidrógeno es el núcleo de hidrógeno y el hidrógeno H2O es agua el hidrógeno es agua entonces en otras palabras si yo tengo un tejido que es canceroso un tumor normalmente la densidad de agua tiene un diferente a la del tejido normal haciendo imagen de resonancia magnética por imagen de resonancia magnética puedo ver cuál es el tejido normal y cuál es el tejido anormal en términos de su densidad del agua es lo que busca el médico y de esta forma gracias a la imagen de resonancia magnética tenemos esta posibilidad y no solamente esto se utiliza en el hospital y se hacen ya 2000 2000 y puede haber ya 15.000 15.000 al año porque estamos hablando de 2000 grandes sistemas por año 2000 grandes sistemas por año y lo hacen 5 empresas antes eran 10 y ahora son 5 grandes empresas que ganan muchísimo dinero con imagen de resonancia magnética son físicos e ingenieros que trabajan en la superconductividad para ellos ya la superconductividad estoy seguro que alguno de vosotros se ha sometido ya a imagen de resonancia magnética o tomografía por misión de positivos son los dos y el tipo de imagen que podemos ver lo vemos aquí y mientras más impulsa la tecnología hacia la superconductividad mejor ves mejor ves el uso de la superconductividad y el médico quiere ver mejor porque ves un tumor en un inicio de su crecimiento en fase precoz en fase incipiente y entonces en Francia existe un experimento esto no es clínico todavía existe un sistema experimental de imagen de resonancia magnética de 11,7 tesla más que nuestro hermano y es como el de alta luminosidad todavía no se ha construido pero se está construyendo está en prueba hoy día y serán capaces de hacer un hito en cuanto a la función cerebral sería la imagen de resonancia magnética funcional cómo soñamos qué hacemos cuando hablamos si la persona tartamudea si la persona tartamudea si la persona tartamudea si no puede hablar bien si va balbuceante esto lo hace y no solamente hace una imagen sino ve como el fármaco el fármaco entra de una parte a otra del cerebro pasa de un lado al otro del cerebro y circuitos neuronales imagen de resonancia magnética funcional ve la gente si está en coma y si vive o no desde el punto de vista ético esto significa que hay que utilizar un concepto ético conciencia ética y será un gran problema porque ve la función cerebral y vamos a lograrlo y también la producción de radioisótopos para la homografía por emisión de positrones es esencial y entonces yo he dicho que la imagen se hace gracias a la emisión de positrones pero cómo tenemos los positrones inyectamos los positrones creamos lo vemos aquí en medicina nuclear radioisótopos en medicina nuclear creamos el fármaco pero el problema es que por muchas razones se van cerrados las estaciones nucleares y para el PET llegó el momento y ya se ha terminado pero la gente se ha dado cuenta que hay que tener diferentes fuentes de radioisótopos para la tomografía por emisión de positrones en el hospital y se elige que queda al lado tenemos una radiación que no queremos que dure por mucho tiempo lo mejor es el radioisótopo que se desintegra muy rápidamente pero si se desintegra muy rápidamente no lo puedo transportar no sé de donde tengamos la estación nuclear más cercana que lo produzca pero si está a 200 kilómetros estar a 3 horas en coche es mejor producirlo en el hospital y utilizar algo que puede desintegrarse en 30 minutos no hay que hacerlo muy cerquita la idea es tener una producción de superconductores que te permite y este de 3 metros 3 metros menos de 3 metros comparado con el HLC quizás un metro es como el LHC pero tiene toda la característica del gran coleccionador de hadrones los imanes de superconductores para producirlos un proyecto que lo lleva el moderador José Manuel y sabemos que será factible porque es una posibilidad de hacer ese examen más fácil y con menos problemas y menos invasivo y quiero terminar con la terapia de hadrones vemos aquí el ciclotrón que es otro tipo de acelerador el ciclotrón de superconductores se hace en el Ciemato un poquito más grande y se utiliza el gran colisionador de hadrones y se utiliza para terapia la gran terapia con hadrones lo puedo utilizar para una terapia con hadrones para curar ¿curar qué? el cáncer curar el cáncer desafortunadamente el 10% de los tumores que necesitan irradiación algunos no necesitan irradiación los que están dispersos no se pueden irradiar necesitas una solución química pero si el tumor está muy concentrado es mejor no utilizar la solución química pero la irradiación 10% de los tumores son radios resistentes significa que no son sensibles a los rayos X o a cobalto o a lo que fuera el gamma ya vale como quieras radiación electromagnética pero se pueden destruir fácilmente por el calentamiento directo con hadrones y entonces tendría sentido sentido en Pavia cerca de Milán hay un gran centro en Viena también hay un centro más pequeño pero en Francia en Niza y también en Heidelberg en Alemania no sé si hay algo en España pero espero que lo vaya a la terapia de hadrones este es el de Italia este es el de Heidelberg y de esta forma se cura mucho mejor el tumor porque se da una dosis de entrada a donde quieren llegar con la terapia por hadrones se irradia solo la zona a irradiar la zona enferma la zona tumoral la masa tumoral porque la superconductividad porque necesitamos por lo tanto esa es la solución la superconductividad para ahorrar energía pero también para ahorrar que sea menor el espacio tamaño y peso es dinero entonces que sea compacto que sea factible que sea posible que sea más barato y que nos lo podamos permitir después de esto quiero decir que estamos estamos haciendo investigación básica este es el mensaje preciado precioso y entonces no hay que pedirnos que hagamos aplicaciones que seamos buenos en la investigación básica pero para hacerlo hay que estimular la innovación nuevos descubrimientos llegarán después nuevas ideas por supuesto cerebro mucho cerebro nuevas ideas físicos teóricos que no son inútiles y no olvides una cosa ¿cuántos de vosotros podríais estar aquí y viene con un gps ¿cuántos de vosotros sabéis que el gps se perdería al cabo de 100 metros en este objeto se perdería si no tuviéramos la corrección de la relatividad la relatividad pero es muy teórico descubierto por Einstein hace 100 años algo que parece teórico pero es muy práctico no se puede ni tan siquiera tener el reloj de satélite sin la corrección relativista entonces piensa en ello y piensa en Einstein gracias a Einstein que descubrió la relatividad general sin esto no tendríamos gps no tendríamos la sincronización de relojes a nivel mundial lo que es muy teórico se hace aplicado y necesitamos innovación cerebro y tecnología estimular la innovación y la innovación que es lo que hacemos en el ser he mostrado que es hace 150 años había la industria de las velas y todavía quedan los velones en las iglesias pero hacían maravillosas velas fantásticas duraban mucho esas velas incluso habéis visto todavía películas del medioevo donde iban con el sistema de antorchas e incluso se había viento se apagaba no, no mejoraron las velas pero puedes hacer todo lo que quieras investigando sobre velas jamás llegarías a la bombilla eléctrica jamás llegarías a la bombilla necesitas electromagnetismo necesitas a Faraday a Ampere y a Edison que hizo la aplicación de la bombilla o a Fermi Hubbard tubos de vacío no te van a llevar a transistores se hacían los tubos de vacío y ahora tenemos los chips de silicio la electrónica si continúas trabajando en los tubos de vacío nunca llegabas al chip y este fue el salto el salto enorme de la innovación estimulada y este es el salto a la izquierda del electromagnetismo y a la derecha intento recuperar la presentación creo que puedo la he recuperado este es el salto de la vela a la bombilla y aquí tenemos el gran salto de lo que era la ciencia clásica la mecánica cuántica si mecánica cuántica no habría solución de semiconductores y debo decir que tenemos que mejorar el conocimiento tenemos que innovar también mucho más la innovación y el conocimiento va mano a mano el dinero que se gasta en el LHC de alta luminosidad es dinero bien gastado porque genera conocimiento y para eso necesitamos ser innovadores y gracias a la innovación puedo crear nuevos instrumentos entonces ese feedback esa retroalimentación de más conocimiento y más resultado un círculo virtuoso que creo que es una de las mejores características de nuestra sociedad y de Europa como está unida gracias a todos por vuestra amable atención muchas gracias aplausos 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 aplausos